Hola amigos que les gusta anime, videojuegos y cosplay aquí con la noticia anímense con la noticia del nuevo integrante de Street Fighter V Arcade Edition en cual la chica nueva y hermosa que se ve hermosa y rubia es Falke es nueva peleadora y creo que es cómplice de Ed y de Bison bueno se ve que se ve, se ve amigos que quiere conquistar el mundo y dominar el mundo con esa belleza que trae pero digamos que ella también es peligrosa, aparte actúa como Bison, es peligrosa como Bison quiere dominar el mundo como Bison, quiere comer palomitas como Bison en las películas juega las maquinitas, iba a las convenciones como Bison, pero ella si que tiene una gran actitud peligrosa pero aparte es bella y me gusta su pelo rubio, pero es la nueva integrante de Street Fighter V Arcade Edition y aparte, aparte tiene dos trajes alternativos, uno es historia y otro es batalla bueno esa de historia puede ser como cuando entreno, pero esta chica ya esta lista para pelear en Street Fighter V y veremos que pasa en los siguientes guerreros, siguientes peleadores que van a seguir en este juego bueno amigos, es todo por ahora, diviéndase con esta chica que es muy hermosa de rubia agreguen comentarios, por favor agreguen comentarios, suscríbanse a mi canal pásensela muy bien con Street Fighter, peleen muy chido y pronto nos veremos en la Concomi 2018 que es esta semana y nos vemos en la próxima noticia, anímense y nos vemos en la próxima noticia, anímense